¡Suscríbete al canal! En mi cuello tengo ice, muchas motas siempre high Rompo la instrumental con mi estilo oriental En mi cuello tengo ice, muchas motas siempre high En mi cuello tengo ice, en mi cuello tengo ice En mi cuello tengo ice En mi cuello tengo ice Ice, 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 ice Ice, 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 ice En mi cuello tengo ice Siempre HITE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!